Son más de 6.000 los estadounidenses que viven actualmente en Ucrania, y el mensaje que envió al presidente Joe Biden fue claro. Si pronto empieza una invasión rusa, nadie vendrá a evacuarlos porque no se enviarán tropas dentro del país. Sin embargo, residentes como John Yuki, que dirige una startup de California, sienten que la amenaza que representa el líder ruso Vladimir Putin es exagerada y no tienen intención de irse. Creo que es muy poco probable que Putin invada. Incluso si lo hiciera, creo que los ucranianos podrán resistir porque hay mucha gente aquí que es muy patriota. Pero no todos están de acuerdo. Joel Wasserman ya lleva algunos años enseñando inglés en Kiev. Frente a las últimas noticias, decidió mudarse al oeste, a Loviu, para esperar que todo pase. Bombas cayendo a mi alrededor o proyectiles de artillería o cohetes. Me gustaría mantenerme alejado de eso. No me preocupa que suceda en cualquier momento, pero quería hacer mi movimiento con bastante anticipación porque eso lo haría más fácil. El médico retirado del ejército estadounidense, David Plaster, vive en Ucrania desde hace 10 años. A menudo viaja a la región de Donbass como voluntario para enseñar medicina táctica de emergencia a los soldados. Si Rusia invade, dice Plaster, no se irá. En cambio, se ha unido a las fuerzas de defensa territorial de Ucrania para proteger a Kiev si es necesario, junto con los residentes de la ciudad. Deberíamos quedarnos donde vivimos y demostrarle a Putin y al mundo entero que no tenemos miedo. Jacopo Luzzi, Voz de América.